Martes de más revelaciones y mucha concientización. ¡Uy, eso es inadmisible! Yo soy Ariana Suárez. Yo, Aleria Gómez. Y yo, Dana Bustamante. Bienvenidos a U News, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. AMLO saca los videos. México revela las grabaciones internas de la invasión ecuatoriana en la embajada. No se ven bien para nosotros, chicos. Habló con Seizao Santos. El operador de Odebrecht habló en el juicio de Carlos Pollitt en Estados Unidos y dijo lo que ya sabíamos, que sobornó al ex-contralor. Aquí les caigo puñete. El alcalde de Guayaquil mandó un tuit para rechazar lo ocurrido con Glass, pero también se fue de insultos con un tuitero. Un martes absolutamente normal. Normal. El lío diplomático con México sigue teniendo consecuencias potentes. Hoy el presidente mexicano decidió presentarle al planeta entero las tomas de las cámaras de seguridad de adentro de la embajada. Pero antes les regalamos un poco de contexto. El gobierno ecuatoriano argumentó que una de las razones para meterse a la embajada mexicana era que Glass se estaba escapando, presuntamente, en el vehículo diplomático. Bueno, seguramente el video lo comprueba. Ah, mira qué interesante cómo lo sacan del cuarto. Seguramente Jorge Glass es como Taylor Swift y utiliza el carro para ir a ver agua a la cocina. ¿O tiene el carro parqueado al lado de la cama en modo fuga? En todo caso, la cosa no se ve bien para Ecuador, pero como si fuera poco, Rafael Correa estuvo en el Parlamento de la Unión Europea con un diputado para hablar de esto. Pero, hey, sabemos que Correa es un patriota, así que seguramente fue a pedir disculpas y a pedir que nos perdonen por esto, ¿verdad? Hago el pedido a Europa y al mundo para que a las presiones políticas, judiciales, que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamada a la atención, para que el gobierno de Novoa dé el salvoconducto para Jorge Glass. Chus, soñaño, no me quieras mucho, o sea, menos mal, amas a la patria si no estaría pidiendo que nos sancionen con una de esas que fabricó el Open Hybrid. Pero de las preocupaciones diplomáticas, vámonos a las conmociones económicas. El ex-contralor Carlos Pollitt comenzó su enjuiciamiento en Estados Unidos. El ex-contralor acusado por corrupción está en Miami siendo procesado por la justicia gringa. Conocido por Desaparecer Glossas, Pollitt ha cambiado un poco sus actividades y ahora se dedica a hacerle difícil el trabajo a los periodistas. Es increíble cómo es capaz de guardar dinero en efectivo en el techo de la suite de un hotel de lujo sin empacho. Pero una cámara les da urticaria. Viejo sinvergüenza. La cosa es que hoy el empresario José Conceizado Santos, el acusador y soplón original del caso Odebrecht, declaró hoy y dijo cosas que ya sabíamos. Que él le pagó a Pollitt para que desaparecieran las multas a Odebrecht. Nada muy escandaloso, solo los corruptos siendo corruptos. Máxima justicia. Pero bajemos a hoy Aquil, mis ñaños. El alcalde Aquiles Álvarez tuvo su propia respuesta al evento Glass. Aquiles tuiteó en contra de la decisión de Ecuador de invadir la embajada. Pero esto no va sobre la comprensible posición partidista de Álvarez. El alcalde de Guayaquil es muy conocido por su equilibrado humor. Tanto así que una cuenta de Twitter que lo criticó por andar tuiteando recibió unos buenos cariñitos por parte de Aquiles. Es impresionante como Aquiles le dice, te veo y te pego, cual si fuera padre de familia. Y a ver, yo entiendo que uno se enoje de lo que lo insulten, pero capaz, capaz. Si eres un líder político a cargo de una de las ciudades más importantes del país, deberías tener un poco más de balance emocional. Aparte, tu pana Raúl Chávez es psicólogo, ¿no? Aprovecha una sesión ahí, mi ñaño. Ustedes ayúdenos a ser más estables de Locho, dando like y comentando este noticiero. Y tengan siempre diplomacia, así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!